Música Señor alcalde, alcalde de La Palma, muy buenas tardes. ¿Cómo recibió usted el municipio de La Palma en este nuevo mandato? Pues el municipio fue recibido con muchas valencias. Nos encontramos desde que no hubo una entrega formal. Los empleados se fueron y dejaron así las oficinas. Estamos tratando de reconstruir con una hoja lo que realmente necesita una entidad para salir adelante. Ya que nos lo dejaron inclusive en el 115 de 116 municipios. El reto nuestro inicialmente lo que vamos a hacer es combatir la corrupción. Vamos a poner en cero la corrupción en La Palma. No hay impunidad, no van a haber más sobre la mesa, no van a haber ponendas, no vamos a recibir el famoso 10%. Y así iniciamos a hacer una recuperación económica, social del municipio. Ya que como nosotros fuimos el municipio más golpeado a la violencia, nos toca con trabajo hacer de que las heridas se sanen ahora que estamos en el proceso de paz y en el post-conflicto. Don Adrián, finalmente un mensaje para todos los palmeros, para los cundinamarques, especialmente para los palmeros. Para los palmeros los invitamos a la reconciliación, los invitamos a que todos los adultos, que se olviden que las heridas ya pasaron, que esos actos de violencia que han cometido últimamente, porque los adultos, porque algunos de los conflictos, perjudican a los conflictos. Nosotros, la responsabilidad es de todos, al principio tenemos que sacar adelante, convocamos a todos los palmeros, para que unidos juntos, unamos los esfuerzos, todos aquellos que tengan donde traer, al principio de la palma de fuerza, ahora sí, los recibimos con la plaza abierta. ¡Migas!